¿Qué eres? ¿Quién te mandó? ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla, aunque sea el mandarín! ¡Palpao, pulemo! ¡Hombre de flic! ¿Qué leyes dijo? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? Es que ¿qué hace de chino o es? ¡Habla francés, dile que deje de jugar! ¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés?